Gastón Sotelo, quien es el presidente del nuevo Centro de Estudiantes de la Universidad. ¿Cuál es el nombre del centro? El nombre del Centro de Estudiantes es Uno para Todos, y se armó en conjunto y el nombre se eligió entre todos los integrantes. ¿Cuándo se comenzó a conformar el centro? El centro se gestó a partir del mes de junio, los primeros días de junio, pero ya se fue armando, hubo intenciones de armarlo durante el primer año de cursado, pero se empezaron a hacer las reuniones en junio y se terminó de gestar en julio, que fue el 11 de julio, que fue el día de la elección. ¿Cómo se fue conformando este grupo en específico? ¿Cuáles son sus intereses en común con respecto a la universidad? Se fue incorporando gente a medida que fueron pasando las reuniones, y en el cual los que forman parte, como si fueran dentro, activamente, fueron los que se fueron integrando a todas las reuniones. La función que vamos a cumplir del Centro de Estudiantes es canalizar toda la problemática que tenga que ver con el estudiantado, intentando solucionarla y darle el apoyo siempre al estudiante, pero trabajando en conjunto con la universidad. ¿Cuáles fueron las primeras propuestas que se han incorporado al grupo, que se han gestado, que se han pensado entre ustedes? Y las primeras propuestas fueron, digamos, más que nada, siempre en apoyo al estudiante, como facilitar la cursada, darle apoyo con el tema de apuntes, digamos, la parte económica con el tema de las fotocopias y la calidad de fotocopias, que fue más que nada, son las inquietudes del estudiantado. ¿Cuáles son las inquietudes de los alumnos y los principales problemas a resolver? Y por ahí el problema es el tema, bueno, como comentaba antes, el tema de las fotocopias, el tema por ahí de los horarios, que aún se complica, el tema de las becas, que todas las cosas que, todas esas cuestiones que podemos ir trabajando en conjunto con la universidad, las vamos a ir haciendo. ¿Cuál es la forma de comunicarse día a día, o al menos constantemente, con los chicos, los alumnos y lo que necesitan? Bueno, por parte del Centro tenemos una página en Facebook, que es el Centro de Estudiantes, donde ellos efectúan sus reclamos y opiniones y propuestas, y después es cara a cara, donde cada estudiante conoce al presidente, vicepresidente, a los secretarios de escuela, a los más vocales del Centro de Estudiantes, y más en fin están sus quejas y vamos tratando de resolverlo día a día. ¿Cómo fue el proceso de la elección? ¿Cómo lo viviste particularmente? En forma particular muy positivo, porque fue un buen cargador de estudiantes que fue a votar en las distintas sedes, y se vio, el estudiante que iba a votar se veía feliz, votaba por buena intención de voto, porque quería y porque estaba de acuerdo que es un centro de estudiantes representativos.